Fiscal por 22 años en Puerto Rico, abogada de profesión. ¿Casos difíciles? ¿De qué se trata? ¿Qué nos va a contar? ¿Cuáles son sus experiencias? Eso lo vamos a discutir con la fiscal Janet Parra, aquí en Perfil Criminal, que comienza ahora. Perfil Criminal Nuestro primer perfil de Perfil Criminal, Janet Parra, exfiscal del Sistema Judicial de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en Perfil Criminal. Soy Jorge Suárez. Es un privilegio que estén con nosotros. Y en esta conversación que vamos a tener con ustedes en Perfil Criminal, está conmigo y me acompaña la abogada y exfiscal del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la amiga licenciada Janet Parra. Janet, gracias por estar con nosotros aquí en Perfil Criminal. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno tenerte, Janet Parra. Empezamos con nuestro primer perfil. Janet, estuviste 22 años en el Departamento de Justicia de Puerto Rico trabajando como fiscal. fiscal te mueve ante unas situaciones que tú ya públicamente has mencionado, pero esa experiencia tuya, ¿cuál ha sido el momento quizás, y entro en casos de inmediato contigo, que a lo mejor te pueden marcar? Como por ejemplo lo que fue la situación de la masacre allá en Los Frailes, la masacre de Guaynabo. ¿Fuiste la fiscal de ese caso? Yo fui la fiscal de ese caso, pero curiosamente no fui la fiscal de escena. Ese caso estaba asignado a otra fiscal, María del Mar, y ella es quien llega a la escena. Como se convirtió en una escena tan complicada, se nos pidió a tres fiscales más que la ayudáramos. Y eventualmente, como yo tenía experiencia con casos de menores de edad, pues entonces se me une a mí a la representación del caso. Haciendo un repaso del caso, estamos hablando de un caso donde una familia compuesta por papá, mamá, abuela y dos menores, ¿correcto? Correcto. Y aquí hay una persona que le debió una renta alegadamente, ¿verdad? Que es el caso que se está planteando a papá, en este caso, pues a Miguel, que era el dueño de la casa. Y le tenían que ir a pagar esa renta, fue a cobrarla, se molestan estos individuos. Ese fue el alegato original del caso, según se relata, ¿correcto? ¿Eso fue lo que pasó allí? Sí, ellos habían tenido unos altercados, porque Christopher Sánchez Asensio estaba bastante atrasado en la renta. Y don Miguel, en un momento dado, sí, le pide, ¿verdad? Que se ponga el día en la renta, y tiene un altercado. Pero eso se había quedado ahí. Parece que Christopher, eso, se le quedó dando ahí loading en la cabeza. Y entonces, es que planifica ir a la casa. Inicialmente era para hacer un robo, pero se le salió de las manos y se convirtió en una masacre. ¿Él no sabía, a lo mejor, que ellos estaban en la casa, cuando llegó a la casa? Sí, lo sabía. ¿Lo sabía? Él lo sabía. Y la intención de él era robarle. Por lo menos eso es lo que dicen las confesiones de Christopher y de Bosch Mulero. Pero, realmente, él sabía lo que él iba esa noche a esa casa. ¿Cuándo él entiende que se le salió de las manos? ¿O cuándo tú puedes identificar, quizás, que se le salió de las manos a Christopher? Bueno, yo te digo que se le salió de las manos porque, de la confesión de Christopher Sassi Asensio, había como unos momentos en los que él decía, ¿qué hago? Me voy, pero si me voy, me van a denunciar. Y entiendo que, en ese momento, es que él decide eliminar a todas las personas que estaban en esa casa para que no hubiese testigos y no lo denunciaran. Sale primero, según las confesiones y lo que sale en los relatos, mata primero a don Miguel, ¿verdad? Con una puñalada que le hace y él les ruega, ¿verdad? Que no lo haga. Luego, a las dos señoras de la casa y a una niña. Sin embargo, se lleva al niño. Eran dos niños. Dos niños. Eran dos varones. Y se lleva, entonces, a uno de... Era uno de 15 y uno de 13. Se lleva a los dos varones. Se lleva a los dos varones. ¿Qué pasa con esos dos varones, al fin y al cabo? Bueno, a don Miguel, él lo mata de un tiro. A doña Clementina y a doña Carmita, igual. Y se lleva a los dos niños. Y después que se lleva a los dos niños, asesina a uno de los niños, llamado Michael. Y Ángel lo tira por el puente, pero Ángel sobrevive. Y fue porque no tuvo el valor, entonces, de matarlo, en ese caso, y le pide a Bosch Mulero que lo haga. Ese es el relato, el cuento que ellos tratan, más o menos, de elaborar. Yo creo que Dios tenía un propósito con Ángel. Porque fueron dos ocasiones en que ellos halaron un gatillo contra Ángel. Y en las dos ocasiones la pistola falló. Mascó la bala. Eso es así. Y como alternativa, ya no sabían qué más hacer, lo tiran por el puente. Caminos misteriosos que tiene la vida. ¿Cómo se llevó ese caso, Janet? ¿Cómo ustedes, como fiscal, cómo manejaste el caso en sala para probar, entonces, más allá de la confesión y eliminar toda... Que no quedara esa duda, ¿verdad? De que estas personas están involucradas en ese caso. Pues, lo primero que nosotros hicimos, ¿verdad? En el proceso de investigación, en menos de 24 horas, nosotros teníamos ya la confesión de ambos individuos. Tanto de Christopher como de Bosch Mulero. Y ambas confesiones se complementaban una a la otra. O sea, que cuando uno toma una confesión, uno tiene que corroborar que lo que diga esa confesión... O sea, que una secuencia de sucesos... Y una confesión corroboraba a la otra. Los hallazgos que surgen de la confesión también corroboraban la confesión. Así que, en ese sentido, pues ya nosotros teníamos un caso donde ambos individuos habían confesado y le daban detalles de cómo habían cometido esos hechos. Yo senté, obviamente, al agente investigador del caso, que estuvo presente cuando se tomaron esas confesiones. El agente investigador leyó las confesiones en sala. Y se las leyó el jurado. Yo senté a Ángel como testigo a través del sistema de circuitos cerrados. Y él testificó al jurado. Se puso una pantalla gigante que cogía toda una pared del tribunal. El jurado podía ver a Ángel a través del sistema de circuitos cerrados. Él testificó lo que pasó esa noche. Yo senté al balístico que las armas le hizo los exámenes periciales. Y esas armas, obviamente, el resultado era que eran las armas con que se habían asesinado a estas personas. Senté, obviamente, a la patóloga forense, que dio su opinión no solamente de lo que había causado la muerte, sino que ella, testificando sobre la cuestión última, dio su opinión de que esto había sido una ejecución. Senté a los agentes que habían recopilado evidencia para traer la cadena de evidencia. Y básicamente con eso se demostró la culpabilidad, más allá de dudas razonables, de estos dos individuos. Estas personas todavía están cumpliendo ahora mismo. Todavía están cumpliendo. El escrito está cumpliendo la pena que se le impuso. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y Tik Tok. Perfil criminal Ese es uno de los casos que a mí me ha tocado mucho. Porque me tuve que ir del departamento sin resolverlo. Y cuando yo estoy en el proceso, precisamente por cosas que estaban pasando y por una falta de apoyo que yo veía que no había en el departamento, la forma en que se trataba el testigo, ya yo estaba inconforme. Y recuerdo que hablando con mi hijo mayor, que vive en Orlando, que es quien me paga el pasaje para yo poder hacer las gestiones del testigo, él me dice, mamá, ¿pero por qué tú no te vas ya del departamento? Porque en ese momento el departamento de justicia no te paga el pasaje y lo haces tú a través de tu hijo para continuar la investigación que llevaba. Mi hijo me pagó el pasaje, mi hijo me prestó un vehículo para que yo pudiera ir a la corte, para que yo pudiera ir a la cárcel a ver a ese testigo. Y en ese momento de uno sentirse que no te están apoyando, que te ponen el pie. Estoy en una conversación con mi hijo y mi hijo me dice, mamá, ¿por qué tú no te vas ya del departamento? Ya tú le has dado demasiado al departamento. Y yo recuerdo que dije, no, yo me voy cuando yo termine este caso. Y mi hijo me dijo, mamá, es que cuando se termine este caso, va a venir otro. Y después de ese va a venir otro. Y después de ese va a venir otro. Y tú nunca te vas a ir. Y recuerdo que me dijo, tienes que irte ya y no mirar atrás. Y así lo hice. Me fui sin mirar atrás y lamentablemente, pues, tuve que ver cómo ese caso, pues, se moría. Tú no culminaste este caso. Este caso lo culminó otro fiscal. Sí. ¿Dónde tú ves la falla? Mira, yo te puedo decir que esos fiscales hicieron su mayor esfuerzo, ¿verdad? Porque hicieron su mayor esfuerzo. Yo creo que la falla está en tener supervisores que no ven más allá de... Esto no es una competencia, ¿entiendes? Y que son capaces de ponerte el pie sin mirar las consecuencias. Y algo muy importante es que este caso del macho camacho, la jefa de fiscales lo tuvo asignado. Era un caso de ella cuando ella era fiscal en Bayamón. Y estuvo ahí durmiendo, ¿verdad? El sueño de los justos por varios años. Y la misma dejadez que mostró cuando lo tenía asignado fue la misma que demostró cuando se revive el caso y se erradica. Y yo lamento mucho que el caso no haya prosperado. Vuelvo y te digo, pienso que los fiscales hicieron lo más que podían hacer. Pero lamentablemente es un caso que si hubiese tenido el apoyo de la oficina de la jefa de fiscales, ese caso no se hubiese caído en vista preliminar. ¿Había la prueba suficiente para el caso? Estaba ahí. ¿El testigo que tú estabas hablando era la persona clave para decir estas personas fueron las que mataron a estos machos camachos y a la persona que andaba con él? Yo no tengo la más mínima duda que lo que el testigo manifestó era lo cierto. Y que estas personas que estaban imputados son los responsables de la muerte de Héctor el Macho Camacho. Lamentablemente cuando tú tienes un testigo que no lo han tratado bien, pues tiendes a tener ese tipo de problemas. Perfil criminal Tú dirigiste la División de Crimes Organizados del Departamento de Justicia, de Fiscalía. ¿Cuál fue la más difícil? ¿Cuál fue el caso, aparte de este del macho camacho, que tú puedes decir qué difícil fue manejar este caso, qué difícil fueron los testigos, qué complicado fue montar este caso para llevarlo al final? Pues mira... Tienes unos cuantos. Yo te puedo decir que en términos de dificultad lo más difícil era precisamente montar el caso. Porque una vez esos casos estaban montados, se manejaban con relativa facilidad. Pero cuando tú trabajas para montar un caso que envuelve agentes encubiertos, cómpras de encubiertos, pues el crear, ¿verdad?, el plan de trabajo probablemente es lo más difícil. ¿Y por qué lo digo? Porque la División de Crimes Organizados en un momento dado llegó a tener 12 fiscales. Yo tenía cuatro. Cuando yo llego a la División de Crimes Organizados la División estaba muerta, por decirlo de alguna manera. Las jefas de fiscales anteriores no le habían prestado a esa división atención. Incluso la fiscal Olga Castellón pensaba que debía eliminarse. Cuando yo llego empiezo a pedir fiscales y esa es una de las razones por las que me voy. No, no hay fiscales. ¿Materiales? No. Entonces, yo lo que hago es que yo le abro las puertas a la policía y al negociado de investigaciones especiales. Los agentes del negociado de investigaciones especiales me dijeron, nosotros hacía años que no veníamos a consultar el caso del Departamento de Justicia. Así que cuando yo abro las puertas para que vuelvan a traer casos, la división empieza a generar unos casos y empieza a generar interés. Llegó el momento en que, recuerdo que una de las ayudantes de las jefes fiscales me dijo, ustedes están generando igual cantidad de casos que algunas fiscalías. y hay fiscalías que tienen 20, 30 fiscales, 15 fiscales. Y yo tenía 4. Y ese era lo más difícil. Yo como directora no podía dedicarme exclusivamente al trabajo administrativo de la división. Yo tenía que ir al tribunal, yo tenía que ir a radicar cargos porque no éramos suficientes. Y para mí eso era lo más difícil. era eso. Luchar contra el sistema para tener unos resultados y que esos resultados el departamento los quisiera, porque el departamento propiciaba que se dijera en la prensa lo que se estaba haciendo en la división. O sea, vamos a decir lo que estamos haciendo pero no le vamos a dar los recursos. Pero te quedas con los poquitos que tienes. Y entonces eso a mí me causaba un choque porque decía ok, te estoy trabajando te doy la noticia para que la gente sepa que se está trabajando pero no me das los recursos, no me das lo que te pido. O sea, y ahí esa fue la etapa más difícil para mí. Perfil criminal ¿Cuál es la escena más complicada o grotesca que tuviste que enfrentarte? Mira, a lo mejor una persona puede pensar ay, mira, la escena que más le ha marcado a ella es una masacre o es una persona en un accidente sin cabeza. Durante 22 años yo vi muertos de todos los tamaños, de todos los colores, de todo tipo. Sin embargo, te tengo que decir que la escena que a mí más me impactó es una escena que era en una finca y era una escena un asesinato suicidio motivado por ley 54, por violencia doméstica. Yo recuerdo que llegamos a esa finca, tuvimos que meter el carro bastante adentro de la finca y me acuerdo que estaba tan y tan y tan oscuro que había un camarógrafo de las noticias que con la cámara fue el que nos alumbró el camino. Cuando llegamos a un área de la finca había un carro metido como en un follaje que formaba como un canopé así y el carro metido, ahí estaba la dama, él la había ahorcado con el cinturón de seguridad del vehículo. Cuando yo pregunto dónde está el caballero, a mano izquierda había como una montañita y me alumbran y él estaba colgado. No era una escena así de vísceras por fuera pero cuando yo miré a ese caballero se me pareció a mi hermano y yo sabía que ese caballero no era mi hermano porque yo lo sabía porque mi hermano ni vivía ahí ni tenía una relación con esa señora pero mi mente sabía que no era él pero yo empecé a temblar y a temblar y yo lo único que le decía a la gente de la policía es bájalo y tráilo fiscal pero vamos a empezar bájalo y tráilo y hasta que no lo trajeron y lo pusieron en la grama que yo le miré la cara tú no estuviste tranquila ese sentimiento de que era mi hermano y era irracional porque yo me decía tú sabes que él no es tu hermano pero la desesperación y la angustia era que ese era mi hermano y hasta que yo no lo vi ahí eso a mí nunca me había pasado me pasó esa vez nada y es una cosa que yo decía es irracional yo decía Janet cálmate es irracional pero no podía controlarlo era algo que no lo podía controlar ese choque de emociones de tener que manejar de pensar que la mujer te vas a tomar con un familiar en una escena así complicado de poder manejar yo he tenido compañeros fiscales que han ido a escena de sus hijos y eso es bien chocante a mí me tocó ir que es otra escena que para mí fue fatal a la escena de un amigo un amigo policía que murió en una intervención en un punto de droga y llegar ahí la noche antes nosotros teníamos por costumbre un grupo ir de karaoke y yo ni bebo ni fumo pero me encanta cantar y entonces mientras todos bebían yo era canta y canta y canta y me recuerdo que él me puso una servilleta y yo le dije para que tú me pones eso ahí y me dijo para que me des tu autógrafo y él ahí tan zángano y me dijo ah no me vas a dar tu autógrafo no me voy a y yo me acuerdo que yo le escribí para Ramito con todo mi amor Janet Parra y le puso un beso a la servilleta y él se la guardó aquí y al otro día lo asesinaron en una intervención en un punto de droga y yo recuerdo allí llegaron no te estoy exagerando allí llegaron más de 300 policías esa escena llegó el papadelca que es el helicóptero de la policía y ese ruido de ese helicóptero y el bullicio de todos esos policías y yo me paré frente al punto y yo lo miraba y yo no podía creer que ese era mi amigo Ramito y recuerdo que empezó a llover y yo no me podía mover yo me quedé así y no me podía mover y me acuerdo que vino un teniente y me cogió por la mano fiscal se está mojando porque yo ni cuenta me había dado que me estaba mojando porque yo estaba así mirándolo cuando él me sentó entonces ahí fue que empecé a llorar eso fue bien 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 duro bien bien duro perfil criminal Janet por ahí todavía queda sigue dando de que hablar un tanto el caso de Pablo Casella tú estuviste involucrada también en este caso de Pablo Casella ¿cuándo tú te integras a la escena del asesinato de Carmen Paredes? pues mira ese día era un sábado y para ese tiempo yo dirigía el CEMIR de San Juan de Bayamón perdón el centro de investigación y denuncia que es donde están los fiscales que están de turno yo tenía como costumbre y era la instrucción que tenían los fiscales que estaban de turno que si había una escena complicada o una escena de interés público me tenían que llamar y ese día yo estaba en un campo de tiro practicando tiro con la que entonces era fiscal de distrito Fibi Sale y la fiscal Wanda Casiano estábamos las tres practicando tiro y recibo una llamada y lo primero que me dicen es asesinaron a la esposa de un juez de un juez federal pero ¿cómo va a ser? y el fiscal me dice voy de camino a la escena cuando llegue allá te dejo saber se lo informo obviamente a Fibi que era la jefa de fiscal de distrito de Bayamón inmediatamente unos 10 o 15 minutos recibo la llamada y el fiscal me dice mira no es la esposa de un juez federal es la nuera de un juez federal y yo le dije pues yo voy para allá Fibi me dice yo voy a mi casa a cambiarme te veo allá yo llegué primero a la escena después llega Fibi y empezamos estaba el fiscal de la escena que era el fiscal Gustavo Vélez obviamente cuando tú entras a la marquesina la marquesina tiene una puerta al final y cuando tú entrabas en esa puerta era que estaba la terraza la marquesina y a mano derecha estaba el cuerpo de Carmen cuando tú mirabas era impresionante y desde ese momento la fiscal Isales y esta servidora asumimos la investigación del caso el agente del caso es el agente Abiel Soto y en ese momento él estaba supervisado por el salejento Carlos Carlos Ríos Treviño Carlos René Ríos Treviño que ya está retirado de la policía nosotros cuatro iniciamos esa investigación trabajábamos 16, 18 ¿qué viste allí cuando llegaste a la casa de Pablo y de Carmen o sea entraste viste el cuerpo ¿qué había alrededor que tú podías pensar esto es importante esto puede ser evidencia ¿qué viste allí que te llamaron la atención? ¿o que vieron los agentes que a lo mejor no estaba a simple vista y después fue importante? bueno obviamente allí no había nada forzado lo más que a mí me llamó la atención fue la forma en la que ella estaba en la que estaba el cuerpo sentado que tenía las piernas cruzadas ella estaba en un comfort zone ella estaba en un comfort zone tú sabes que cuando llega tú estás sentado con las piernas cruzadas y llega entra a tu casa a alguien que tú no conoces la reacción es como ella estaba sentada con sus piernas cruzadas y obviamente pues ya después el piso era un piso como un color crema pero como distintos colores y se encontraron unos casquillos se empezó entonces a recopilar como te dije estuvimos horas investigando llegaba información todos los días todos los días y todas las confidencias que llegaron todas todas se investigaron todas muchas de esas confidencias reales y otras medias inventadas o había bastante certeza en esas confidencias hay gente que se inventa las cosas para meterse en la cosa y en el poluleo y estoy aquí diciendo y lo que sea yo te diría que eran bastante acertadas muchas de ellas y muchas de ellas también eran dando información dando información de 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 Carmen de Pablo del entorno comportamientos jangueos etc de quienes eran ellos yo recuerdo que teníamos los se sacó del teléfono verdad los mensajes de texto de Carmen y yo me dediqué a leérmelos todos todos uno y cada uno de los mensajes de texto y te puedo decir que yo conocí a Carmen como si fuera mi amiga yo sabía como ella pensaba porque yo lo leía en sus textos yo sabía lo que ella sentía lo que ella pensaba porque yo lo leía en sus textos había en esos textos cosas relevantes para asociar el acto como sabes el caso está subjudicista todavía pero son son textos que me dejaron saber a mí cuál era el estado emocional de ella qué era lo que ella sentía cómo ella cómo ella se sentía qué era lo que ella quería para ella y para sus hijas esas investigaciones quedaban todavía que trascendió obviamente que el señor Casellas coleccionaba armas de fuego había armas de fuego todavía en la casa cuando esa investigación comenzó estaban allí las que él coleccionaba sí o sea esa noche de ese asesinato nosotros ordenamos la ocupación de todas las armas de fuego y estamos hablando de muchas muchas armas de fuego y municiones que tú no te puedes ni imaginar cuántas interesante una persona almacene no coleccione pero una cosa es coleccionar otra es tener las municiones en cantidades eso daba algo de qué pensar de casualidad yo sé que estamos subjudices pero da algo de qué pensar es que porque tener armas de fuego no es ilegal las municiones pero daba indicio de algo que eso fuera así cuando entrevistaron a Pablo lo vieron fuera de lugar lo vieron yo te diría yo conozco muchas personas que le encantan las armas quizás como uno está en este mundo así verdad que yo al principio yo llegué a tener escopetas ya las vendí porque era un periodo como que de fiebre pero puedo entender que hay personas que le gustan las armas y obviamente si tú practicas el tiro como lo practicaba él pues no necesariamente era raro es raro que tenga armas y que las uses para practicar el deporte del tiro y obviamente no todas las armas son iguales pues tú vas a tener municiones de todas las armas que tú tengas yo creo que en el asunto de Pablo lo que lo llevó a él a ser sospechoso fueron otras circunstancias alrededor no necesariamente que tuviera tantas armas dentro de toda esta situación y sabiendo lo que ocurrió con el veredicto inicial y estos cambios que se dan en lo que es las decisiones de política pública que se implementan en Estados Unidos que tienen ingerencia en Puerto Rico ¿cómo tú ves el final del día que puede pasar aquí? tú no estás en juego tú estás en otro lado ¿tú ves que todavía ese caso tiene fuerza para sostener el veredicto inicial o hace complicado? bueno el caso porque los inequipos ahora cambiaron en cuestión de de probar la unanimidad en ambas cosas la inocencia o la culpabilidad el caso de de Castilla es un caso que no es fácil de llevar porque es un caso de prueba circunstancial completamente es un caso de prueba circunstancial aquí no hay un testigo que diga yo lo vi haciendo esto es un caso donde el ministerio público va probando unas circunstancias y esas circunstancias están dirigidas a ese asesinato yo recuerdo que cuando yo entregué el expediente yo le dije al fiscal a quien le entregué el expediente que ya no tiene el caso asignado él tampoco esto no es un caso que tú te vas a leer el expediente y vas a saber cómo cómo llevarlo y lo que tienes que hacer yo tengo esperanza que la fiscal Fibizales que es la única que actualmente queda en el departamento de justicia pues apoye ayude a esos fiscales a llevar ese ese caso y espero que se pueda aprobar la evidencia está la evidencia está para aprobar el caso más allá de dudas razonables pienso que aunque el jurado tiene que ser ahora unánime pienso que la evidencia está todavía no está este tema porque fíjate a veces desincular un jurado debe ser complicado hoy día con el aparato mediático que hay en el país un año nos tomó a nosotros escoger el jurado de Pablo Casella un año completo ¿cuándo tiene una opinión? lo que pasa es que cuando son casos mediáticos tú tienes que hacer una desinsaculación aparte de la que se hace originalmente tú haces una desinsaculación inicial donde tú tienes a todos los candidatos de jurado y tú haces una pregunta y vas preguntándole usted qué piensa y usted qué piensa eso da pie a que a lo mejor yo no sé qué contestar y contesto lo mismo que contestaste tú o lo mismo que contestó el jurado que está detrás de mí pero en el caso donde hay juicios que han sido muy mediáticos hay que hacer un boadir de prensa de cómo la prensa influyó y ese se hace uno a uno ahí tú sientas un solo candidato en sala y le haces las preguntas solito ahí no tiene forma de copiarse de las contestaciones puede contestar igual que aquel ahí tiene que contestar lo que él realmente siente qué busca la defensa una persona que diga que ya tiene su mente hecha que Pablo es culpable porque él lo vio en la televisión y porque eso es así qué busca el ministerio público una persona que diga que aunque ha escuchado la noticia que aunque siguió el caso que aunque en un momento dado tuvo una mente hecha está dispuesto a deshacerse de todo eso y escuchar lo que se diga en sala y tomar una determinación basado única y exclusivamente en la prueba que se siente en esa silla testificada perfil criminal Keane Sparra está ahora al otro lado de la cara ahora no está necesariamente llevando la batuta de enjudicial ahora está en la batuta de defender se te ha hecho fácil la transición pues yo te diría que sí mucho más fácil de lo que yo pensaba porque yo predicaba los otros días que yo decía yo siempre pensé que Dios quería que yo estuviera como fiscal ayudando a las víctimas buscando justicia para esas personas pero ahora me doy cuenta que la justicia no es exclusiva de las víctimas que al otro lado de la ecuación también hay necesidad de justicia y que lo que me hace a mí una persona que está haciendo algo que está poniendo un granito de arena no es solamente representar a las víctimas es procurar en su momento que a las víctimas y ahora que a los acusados se les haga justicia se les trate con justicia que se dé un debido proceso de ley que las cosas se hagan bien hechas que en pro de acusar a alguien los procesos investigativos policiales no se doblen un poquito que las cosas se hagan de acuerdo a la ley y he visto que al otro lado de la ecuación pues puedo seguir haciéndole justicia a la gente ¿te ves siguiendo esa misma línea? ¿te ves siendo todavía abogada de defensa y seguir la misma línea por un tiempo más? ¿o tú ves a Llanes Parra en un tiempo moviéndose a otras cosas? pues yo no sé hacer mucho más que litigar a mí me gusta litigar o sea la oportunidad que se me ha dado en el programa que compartimos durante las tardes es algo que yo no me esperaba yo no soy muy ducha en eso este lo disfruto y me gusta porque me gusta que la gente sepa cómo son las cosas que no es como no es como una pregunta que yo le había jurado ¿quiénes de aquí ven CSI Miami y CSI New York que usted ve que hay una persona que ve una una huella y dice esa huella es de un hombre que pesaba 200 libras que jugaba fútbol y tuvo una lesión por eso cogea y de una huella te dan la historia completa que la gente sepa que eso no es así que la realidad es otra muy distinta que la gente sepa que tú no ves un video este en las redes y con ese video ya podemos meter preso a alguien eso no es así hay unas reglas de evidencia yo no puedo traer un video de las redes sin saber quién lo tomó cuándo dónde sin autenticarlo y a mí me gusta que la gente aprenda esas cosas y que la gente sepa esas cosas porque el público a veces es muy duro con los abogados y con los fiscales porque no conocen el procedimiento y por eso creé las cápsulas esas que yo hago de derecho en un minuto y las haces a través de tus redes sociales porque a mí me gusta que la gente sepa ¿por qué no le dan fianza a la gente? porque en Puerto Rico hay derecho a fianza porque no puede ser de otra manera en lo federal un juez puede decir no va a tener fianza pero en lo estatal tiene que darle fianza y la fianza no es un castigo la fianza es para que tú comparezcas la garantía de comparecencia y esas cosas es lo que yo me gusta hacer que de ahí yo deje de ser litigante no me veo haciendo full algo que no sea ir al tribunal fuiste una fiscal muy irrespetada en el país la gente te veía como una persona de mucha firmeza de mucha fuerza una persona con mucha tenacidad que te tocaron momentos difíciles y echaste para atrás y ibas para adelante eso la gente te lo reconoce en todos lados los que te aplauden y los que te critican también porque tienes mucha gente que también te critica por el lado de lo que hiciste siempre hay dos caras la moneda siempre tiene dos caras y muchas veces siempre existe una justificación de los porqués todo el mundo justifica su porqué te sientes así sientes que hiciste el trabajo que querías hacer en el departamento de justicia te sientes realizada culminando esa faceta tuya de fiscal si porque siempre di la milla extra y no porque querías reconocimiento es que en mi corazón había yo tengo que hacer yo tengo que lograr algo es bien difícil tu tener una víctima especialmente cuando fui fiscal de delitos sexuales que tu dices que puedo hacer yo para arrebatarle a esa víctima de agresión sexual a ese depredador a ese agresor que puedo hacer yo para cambiarle la vida ¿cuál fue ese caso más difícil tuyo en esa parte de delitos sexuales? ¿cuál fue el caso que tu dijiste this is the one esto está complicado o a veces porque somos seres humanos me dan ganas jancarle la cabeza a este por lo que le acaba de hacer esta otra te da ese feeling a veces te dio ese golpecito de vez en cuando mira son cosas que tu dices diantra donde llega la maldad humana cuando tu ves esos niños que te narran esas cosas yo nunca voy a olvidar una nena como de 13 años pero era una nena grande desarrollada parecía como de 18 pero tenía 13 años y yo nunca voy a olvidar cuando ella empezó a narrarme que era su papá su mamá y ella y que eran una familia feliz pero cuando mamá murió ella dice cuando mi mamá murió él dejó de verme como una niña y empezó a verme como una mujer y esas cosas tú las oyes y tú dices es algo que tú dices yo tengo que hacer algo por esa nena pero si tú supieras que el caso que más me ha dolido es el que no pude erradicar porque era una joven que era víctima de agresión sexual por su papá no tenía el apoyo de su familia como la mayoría de las víctimas de delito sexual y ella llegaba a mi oficina y ella le daba vómitos diarrea mareos yo tenía toda la evidencia la evidencia física y la evidencia psicológica pero ella iba a mi oficina y no había forma que ella no se sintiera vómitos diarrea este y yo la trataba obviamente con cariño con respeto con la mandé al psiquiatra nuestro digo psiquiatra ¿verdad? del estado del estado y él me dijo yo no tengo la más mínima duda de que ella reúne todos los requisitos de una víctima de agresión sexual pero si tú la sientas a testificar la vas a destruir la vas a destruir porque ella emocionalmente no puede no tiene la capacidad para enfrentar un juicio entonces tú sabes que tú tienes la evidencia saber que tienes todo para probarlo y no lo puedes erradicar porque en ese momento tú tienes que decidir lo erradico lo meto preso y gano a costa de destruirla a ella o decido no hacerle daño esa es la parte de establecer que es el lado humano de cada uno y entonces pues decidí por no erradicarle a él para no hacerle daño a ella y eso me dolió un montón Gracias por esta conversación Janet es una conversación que yo creo que el país también tenía que tener no solamente del lado de lo que usualmente pasa del día a día de tu desempeño del por qué sales del departamento o no sino que la gente vea el trabajo que hace el fiscal también y los casos que atendiste notoriedad la importancia de ellos y lo que significa para la historia porque cerrando este perfil de hoy es mirar exactamente hacia dónde y qué huella dejas para las futuras generaciones personas que puedan estudiar estos casos entender estos casos y ver señores que hay que hacer las cosas bien y gente como John Esparra significa y establece esos puntos de vista tan importantes te agradezco muchísimo la conversación de hoy gracias a ti el tiempo que ha sacado para hablar con todos los que nos ven y nos siguen y que sepa que alguien está ahí dónde la gente puede seguirte Janet en tus redes sociales yo estoy en Instagram en Twitter y en Facebook así mismo como Janet Parra en Instagram estoy como Janet Parra 84 creo que no lo sé pero lo buscan y lo encuentran y está en TikTok también está en la fiebre de TikTok sí yo no sé manejar muy bien TikTok pero ahí estamos pero usted es en TikTok y donde también un correo estónico o algo donde la gente que quiera comunicarse contigo un caso lo que sea Janet como también te pueden conseguir parra.janet janet j-a-n-e-t parra.janet4 arroba gmail.com gracias licenciada Parra por acompañarnos y a ustedes listos para que nos sintonicen en otro perfil criminal nos vemos pronto síguenos en YouTube Facebook Instagram y TikTok perfil criminal y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.